la pantalla bien, entonces el ingeniero ya compartió el enlace no me llega nada en el chat les puse a todos en el chat, ¿no le llegó a nadie en el chat? no no a nadie creo que no funciona este zoom porque yo estoy enviándoles ahorita su chat o lo pueden enviar al whatsapp es genial es un problema esto porque ayer también quise mandar una dirección web y no me dejó claro ¿saben por qué pasa eso o no? bien, entonces mientras se carga eso nosotros vamos a estudiar entonces el capítulo siguiente nosotros vamos a ver sistemas de ecuaciones vamos a ver por acá arriba raíces de ecuaciones sí vamos a entrar entonces a ver los métodos numéricos para poder resolver raíces de ecuaciones diferenciales vamos a ver aquí estamos con la de numérico ahí sí le llegó al whatsapp ya ya ahí vean si es que podemos entrar bien entonces vamos a ver hoy ya un nuevo capítulo se refiere a raíces de ecuaciones no lineales si vamos a estudiar raíces de ecuaciones lineales eso quiere decir que para el siguiente capítulo vamos a ver las lineales y cuando hablamos de lineal estamos hablando de álgebra en este caso cualquier ecuación que no sea lineal va a estar en este grupo por ejemplo aquí puedo tener una ecuación como x cuadrado más 5x más 3 digamos esta es una ecuación de orden del segundo grado y la voy a igualar a 0 si esta quiere encontrar alguna raíz lo que aprendimos hasta ahora hemos aprendido es aplicar la fórmula básica menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a aquí lo que aprendimos es analizar el discriminante si este discriminante es este mayor que 0 menor que 0 creo que está proyectando disculpen a ver chute ay Dios mío lo que pasa que esto de estar enviando ahí sí ahí sí disculpe mejor este ya pudieron abrir los archivos genial vamos a ver hoy día este este archivo el método de la disección como parte principal de nuestro estudio ecuaciones raíces de ecuaciones no lineales pero aquí solo tengo un resumen lo que yo quería comentarles es la parte esencial porque vamos a encontrar nosotros raíces de ecuaciones no lineales como estamos en el curso de métodos numéricos entonces aquí para poder enfrentarnos a estas soluciones voy a tener un número bastante de métodos empezando aquí hay métodos para resolver esto unos mejor que otros unos con unas características diferentes de la otra y así sucesivamente entonces tendremos nosotros aquí prácticamente algunos métodos que revisarlos pero todos llegan a tratar de encontrar la solución bien entonces les decía que aquí por ejemplo yo esta ecuación cuadrática yo la puedo resolver con esta fórmula general obviamente tengo aquí dos raíces y podríamos analizar el discriminante si es que esto es mayor que cero menor que cero o igual a cero esto va a definir si es que es una raíz imaginaria obviamente si es que es menor que cero van a tener raíces imaginarias si es que es mayor que cero o igual a cero si es igual a cero entonces yo tengo prácticamente una sola raíz y si tengo mayor que cero voy a tener dos raíces eso vamos a hacer analizar ahora gráficamente y de hecho los métodos numéricos empiezan con un método gráfico pero yo considero que el método gráfico ya va a estar fuera de moda porque eso ya lo aprendimos en el colegio por ejemplo yo voy a suponer que esta esta ecuación tiene esta forma si esta ecuación tiene esta forma entonces cruza el eje x en los puntos entonces quiere decir que esta va a tener dos raíces pero vamos a encontrarnos con otra curva que le voy a poner aquí mismo una curva de tercer orden por ejemplo que sea esta entonces aquí la raíz va a ser esta si y a lo mejor por ahí hayan curvas como la que voy a ponerles que van a estar así flotando y no va a llegar a la raíz del x entonces no vamos a poder encontrar esa raíz aquí entonces eso quiere decir que cualquier función en términos de una variable x tendremos que igualarlas a cero para poder saber cuál es la raíz porque por ejemplo aquí no sé si creo que esta x la podemos solucionar sería creo que está mal esto bueno vamos a poner una exacta vamos a ponerle una exacta x menos 2 por x más 3 esto es igual a cuánto x al cuadrado menos x más x menos 6 esto creo que es igual a esto vamos a ver aquí tendría x más x más por menos menos me voy a dar que el producto me dé menos 6 efectivamente 3 por 2 me va a dar 6 y va a dar positivo entonces voy a suponer que esta es la ecuación que andamos buscando voy a poner nuevamente mi eje que me sale torcido ya este es mi eje x y este es mi valor de y entonces si esto igual a 0 obviamente voy a tener raíces como menos 3 y raíces igual a 2 entonces este va a estar el punto 2 y por acá va a estar el punto menos 3 ya por aquí va a pasar la ecuación no sé ni por dónde pasa voy a suponer que la curva viene por aquí pasa por aquí ya pasa en estos dos puntos eso quiere decir que estas son las raíces de esta ecuación entonces si yo tomo mi ecuación x cuadrado más x menos 6 y esto obviamente lo igualo a 0 y reemplazo con la primera raíz cuando x vale 2 entonces aquí tendré 4 más 2 menos 6 igual a 0 o sea sería 0 igual a 0 ¿sí? y lo mismo va a ocurrir si le pongo menos 3 menos 3 al cuadrado menos 9 9 perdón más menos 3 más 6 y menos 6 se cumple ¿verdad? entonces ¿qué hacemos con los métodos numéricos? bueno esta ecuación es quizá facilita resolverla pero en los métodos numéricos vamos a encontrarnos con ecuaciones como la que les voy a mostrar aquí en nuestro libro aquí por ejemplo tengo alguien poco de información miren como esta esta ecuación por ejemplo es una ecuación que me da la velocidad de un paracaidista entonces en este caso encontrar la velocidad del paracaidista donde sabemos que g es la navegada m es la masa c es una constante de resistencia 1 menos exponencial cm a la t no la voy a poder resolver fácilmente pues este así como la que estamos viendo nosotros en nuestro pizarro entonces ahí prácticamente nos convendría ir a ver un método numérico para poder encontrar el valor pero el procedimiento es similar como si aquí a esta ecuación voy a suponer que esta ecuación también es muy difícil entonces para poder resolver esta ecuación yo tengo que empezar con un punto inicial que le voy a poner x0 en este caso hay métodos que vienen por la izquierda o métodos por la derecha el punto inicial entonces por ejemplo yo voy a suponer que voy a empezar con este punto con el punto 3 entonces con el punto 3 analizo mi ecuación entonces ustedes están con una calculadora mi ecuación es x al cuadrado más 5x más 3 igual a 0 pero para poder avanzar entonces voy a mi propia calculadora en mi herramienta están todos como está por favor porque ahora vamos a trabajar bueno aquí estoy haciendo otras cosas no le pare el son a esto entonces yo voy a declarar mi función ojo con lo que voy a hacer voy a declarar mi función lo primero que tengo que hacer aquí es crear IPKG o LOAD simbólica si ya lo tiene cargado empezamos podemos empezar espérese un ratito ingeniero por favor ya estamos cargados entonces ahora si vamos a declarar una función le voy a poner esa función f acá no le voy a poner f arroba en x voy a declarar una función con la variable x en este caso va a ser x al cuadrado más 5 por x más 3 ya si ya la tiene me van indicando por favor para avanzar ya entonces hay que hacer una modificación por favor vamos a vectorizar esto x punto al cuadrado por 5 punto x así tenemos que declararla entonces nuevamente voy a empezar desde cero así le voy a declarar la función ojo mi función se va a llamar f arroba x para decirle que es una función en términos de x voy a tener x al cuadrado más 5x más 3 le voy a poner 5 punto más 5 punto asterisco más 3 ¿por qué? porque voy a hacer la vectorización voy a darle un valor a x cualquiera un vector y se van a calcular toditos de una sola estamos ahí por favor ¿me ayudan? sí entonces te voy a ya entonces fíjense cómo declaré la variable f entonces ustedes si quieren se van a ir al al workspace y van a ver que mi f es function handle function handle me indica que esta ecuación ya puede ser evaluada ¿ya? eso es lo que tienen que ustedes permiten fijarse cuando yo declaro una función como la que están viendo ustedes aquí como f arroba igual a x estoy haciendo una función handle una función handle es una función manejable por ejemplo yo puedo esta función evaluarla en cualquier valor voy a evaluarla ¿cuál era la raíz que estamos aquí evaluándola? la primera de dos si yo evalúo de dos ¿cuánto tiene que darme esto? a ver también esto ay Dios mío pues yo estoy loco pues es x al cuadrado más 5x ¿dónde saqué? disculpenme joven ¿dónde saqué esa raíz? ay Dios mío ah de esta de aquí ah es que dice dije no que no sabía cuál era la raíz ¿no? bueno vamos a ponerle la otra no importa porque esta de aquí también nos puede servir para poder encontrar las raíces entonces voy a poner la otra voy a ponerle voy a llamar la función y le voy a poner f2 para cuidarme que es la función 2 es x al cuadrado más x así más x así de simple x al cuadrado más x menos 6 ahí sí entonces como ya supe yo que una raíz es 2 entonces voy a llamar a la función y le voy a evaluar en 2 cuando la evalúe en 2 ¿cuánto tiene que darme aquí? 0 ¿sí o no? si les dio eso jóvenes me ayudan ingeniero 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 ya entonces estamos en esa función bueno como nosotros por ejemplo vamos a suponer que tengo una función súper compleja y no sé cómo cómo ver los puntos por dónde empiezo aquí ya supe que empezaba por 2 y por menos 3 más o menos entonces el octavo me ofrece un comando para poderla graficar entonces voy a usar el comando ezplot y le voy a graficar a la función f2 bien esta es la función le voy a poner una grillita para darme cuenta y ustedes se dan cuenta que este comando ezplot de la función 2 me imprime la curva pero de forma automática y coge los rangos que el octavo cree necesario me está graficando más o menos de menos 6 hasta 6 si le ven entonces en esta gráfica voy a ponerle más más grueso ustedes ¿cuál creen que son los puntos? fíjense que aquí está el 0 por aquí está el primer punto y por aquí está el segundo ¿cuáles eran los puntos? 2 y menos 3 si le ven incluso si yo aquí llamo la misma función y le evalúo en 3 ¿cuánto me va a dar? en menos 3 tiene que ir menos 3 gracias 0 incluso ya le evalé en 6 en 3 y en 3 me dio por aquí ¿cuánto me dijo que era? 6 por aquí pues ahora concidí por aquí ya ahí ahora yo no quiero decirle a Octav que me calcule el rango que me está imprimiendo la curva yo quiero hacer yo mi rango entonces voy a llamar a fzplot y le voy a poner f2 le voy a poner un rango yo quiero que me imprima desde 0 hasta 10 por ejemplo y le voy a poner en otra figura para compararle a esta entonces para ponerle en otra figurita le voy a poner aquí figure le voy a poner una coma y le voy a enviar el comando f2 desde 0 hasta 10 entonces aquí le voy a dar un enter entonces comparamos las dos figuritas que son las mismas o no son las mismas ¿sí? son las mismas solo que esta figura de acá de la derecha está imprimiéndose desde el punto 0 desde aquí fíjense hasta el 10 entonces fíjense que 6 más o menos llega casi a 35 ¿cuánto llega a 6? por aquí 35 39 entonces son las mismas ¿ya? pues gracias a esto sé donde más o menos están los puntos para poder empezar ¿ya? ¿alguna pregunta? hasta aquí borro estas figuras borro mis gráficos y cierro esto ¿ya? entonces como les decía esta ecuación es muy sencilla prácticamente estaría yo este prácticamente jugando con una ecuación pero me va a servir a mí para hacer el siguiente análisis ¿qué pasaría si yo empiezo con el punto 3? cuando pongo el punto 3 me va a dar 6 aquí me va a dar 6 y me voy a seguir me voy a ir acercando a la a la a la raíz cuando me vaya yéndome desde la derecha hasta la izquierda hasta encomplementar a una raíz ahora voy a ponerle por ejemplo 2.5 2.5 ahora me dice que va a estar ¿en cuánto? en 2.75 entonces le voy a poner aquí 2.5 y ahora va a estar en 2.75 le voy a poner más a la izquierda le voy a poner ahora 2.1 2.1 ahora está ¿en cuánto? en 0.51 ya ahora le voy a poner en 2.05 en 0.025 y si le pongo en 2.001 ¿quién debe hacerse 0? aquí porque no lo tengo visto se me dice que es 0 pero voy a poner un format long bueno a ver cuánto me da esto ¿sí? 0 bueno me fui muy a la izquierda pero en realidad no es 0 vamos a poner un poquito más a la derecha valor cercano a 0 ese ahí entonces quiere decir que mientras el valor de mi variable x se acerca a la raíz el resultado tiende a hacerse 0 y ese sería prácticamente lo que vamos a hacer nosotros todo este este capítulo de tomar un valor inicial y este le voy a tomar como valor inicial y me voy a ir acercando voy a ir evaluando esta función voy a evaluar entonces cuando calculo el valor de un x0 este resultado le voy a poner como y1 la función evaluada con el x0 y después de esto actualizo el punto x0 le voy a ir desde este le voy a ir este reduciendo recuerda un criterio lo voy a ir reduciendo y este el otro punto y2 voy a tener como el punto x1 entonces voy a seguir bajando 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 hasta cuando voy a bajarlo hasta que tenga yn que este tiende a hacerse 0 o a lo que aprendimos nosotros en el capítulo anterior aquí vamos a encontrar el error que cometemos el error podemos encontrar el error absoluto entre el siguiente menos el anterior sería el error aproximado hasta que este valor absoluto sea menor a un error tolerable y habríamos encontrado la raíz ahora siempre y cuando esto vaya bajando y acercándose a cero porque el algoritmo que vayamos a hacer tiene que ser tal de que cuando nosotros vayamos comparando y si el valor de x va subiendo el valor de y va subiendo entonces no estamos convergiendo a la raíz ya entonces estos métodos son los que vamos a estudiar en nuestra en nuestro capítulo de hoy bien entonces aquí tenía como les decía aquí tengo una ecuación muy difícil aquí en cambio tengo la variable b en términos de t o sea tengo b de t entonces tengo que ir dando un valor a t y esto vamos a ir evaluando hasta que esto vaya bajando haciéndose ser y así vamos a ir calculando la raíz en b porque esto sería muy difícil resolverlo por ejemplo aquí hemos tratado de colocar una función a ambos lados le voy a restar menos b aquí resto menos v y acá también resto menos v y me queda esto y esa función tengo que acercarla a cero entonces esta la voy a llamar ahorita es función de c y vamos a encontrar el valor de c hasta que f de c sea igual a cero es lo que vamos a hacer entonces aquí hay muchos métodos por ejemplo por ejemplo aquí tenemos algún método un polinomio una función dada por f de x es algebraica tengo logarítmicas tengo trascendentales y todas las ecuaciones habidas y por haber todas estas ecuaciones están relacionadas con el mundo de las ciencias y la ingeniería pero para determinar sus raíces reales de las ecuaciones algebraicas y trascendentes a lo mejor tenemos algún problema si es que lo tratamos de hacer de forma analítica también podemos encontrar raíces de reales y de hipovejas de polinomios eso vamos a estar viendo en todo este capítulo que vamos a ver el día de hoy ya entonces estamos aquí en raíces de ecuaciones voy a llegar a los métodos gráficos no les vamos a ver este gráfico no me interesa vamos a partir del método de la disección entonces es el método que vamos a estudiar el día de hoy y nos vamos a encontrar con métodos cerrados y métodos abiertos ya en este caso para diferenciar los métodos cerrados con los abiertos en los métodos cerrados vamos a dar dos puntos en este caso A y B y seguramente esto este límite tiene que encerrar la raíz y en cambio los métodos abiertos abiertos en cambio solo tengo un valor ya sea a la izquierda o sea a la derecha pero igual que estos datos me permitan que si es que yo tomo el lado izquierdo tengo que ir iterando al lado derecho hasta encontrarme con una raíz una XR y acá en cambio si yo tomo el valor de B eso quiere decir que yo tengo que ir yéndome a la izquierda hasta encontrar una XR entonces están los métodos abiertos y los métodos cerrados entonces aquí tenemos el método gráfico el método gráfico es únicamente lo que estamos haciendo aquí en nuestro primer gráfico que hicimos este primer gráfico que hicimos ¿se acuerdan? estamos graficando y vemos acercándonos por el lado izquierdo o el lado derecho miren es como irle evaluando esto no me interesa en este momento ya ya entonces vamos al método de la discepción que es lo que nos interesa pero antes de ver el método de la discepción yo aquí les he puesto un poco de de información básica para poder empezar nuestro estudio por ejemplo las ecuaciones no lineales siempre voy a decir estamos en ecuaciones no lineales están presentes en todas las áreas de las ciencias y la ingeniería una ecuación de una variable ojo de una variable puede escribirse de la forma f de x igual a cero sí que es lo que vamos a hacer para poder encontrar una raíz cuando esa función es igual a cero obviamente nos va a permitir encontrar unos valores de la variable que al ser reemplazadas en la ecuación original se me hace cero entonces cuando f de x es igual a cero yo puedo tener las siguientes condiciones o escenarios el verito que no tenga solución aquí tendré una solución una solución y aquí muchas soluciones ¿se ve? entonces esa función va a ser y igual a f de x y esta va a hacerse igual a cero ahora cuando una ecuación es simple el valor de la raíz puede obtenerse analíticamente es decir la podemos hacer como con factorización o con la forma cuadrática que ya la vimos hace un momentito aquí nosotros vimos que para poder resolver una ecuación podríamos usar la forma cuadrática y si no y acá también hice por factorización entonces es sencillo ya sea por factorización o con la fórmula cuadrática sin embargo eso no es siempre posible por las ecuaciones que son son muy complicadas aquí pues un ejemplo mismo que hemos hecho ¿no? aquí tengo la raíz de que es 3 y que es 2 es una solución exacta y fíjense que además esta función tiene raíces exactas ojo con eso o sea es 2 es 2 y menos 3 es menos 3 y nada más ya vieron cómo sacamos esta ecuación ya la vimos ya ahora esto es facilito ¿no es cierto? porque la ecuación es cuadrática aplico factorización y encontrado las raíces pero en la vida no está todo fácil aquí tenemos un problemita por ejemplo en muchas ecuaciones esto es imposible determinar una raíz nanógicamente por eso les digo o sea no podemos meterle actualización ni aplicar la forma cuadrática tenemos que irnos a los a la puerta de escape ¿cuál es la puerta de escape? los métodos numéricos ¿sí? por ejemplo analicemos este ejercicio el área de un segmento de círculo AS y pondrán aquí atención porque en el examen tengo muchos ejercicios de estos y en el curso anterior muchos compañeros tuvieron problemas con este ejercicio que lo veo muy sencillito así que pondrán atención por favor bien el área de un segmento de círculo del círculo AS o sea este pedacito que está aquí este rosadito irán anotando por favor con radio R este es el radio R está dado por el área de esta partecita S es igual a un medio de R al cuadrado teta menos seno de teta es la fórmula ¿sí? para determinar teta fíjese que teta en el radio la conozco sería una constante sería una constante entonces aquí tendría una función AS en términos de teta entonces aquí para poder determinar teta el ángulo que puede ser una variable x incluso puede ser y puede ser j lo que sea teniendo el área del segmento y el radio y el radio teta no puede ser escrito explícitamente en términos de A S y de E imagínense que esta ecuación lo voy a poner acá para poder abrir mi cuaderno quisiera yo de aquí despejar yo quisiera despejar de aquí teta si ustedes quieren lo intentan por favor si ustedes quieren intentarlo háganlo tengo AS igual a un medio de R al cuadrado de teta menos seno de teta quieren despejar teta como puedo poner esta ecuación en términos de teta que dice si podríamos ponerlo así directamente facilito se nos complica verdad o quieren ustedes despejarlo hola si estamos entonces se me complica a mí en tratar de despejar teta en términos de AS y de R por lo que la ecuación no puede resolverse analíticamente por lo que se acude a los métodos numéricos partiendo del concepto que una solución numérica de una ecuación f de x igual a cero entonces vamos a irnos a los métodos numéricos con esto ya en la cabeza de que para poder resolver una ecuación numérica o una solución numérica tengo que hacer esto que esa función hay que igualarla a cero si partiendo del concepto que una solución numérica de una ecuación f de x igual a cero es un valor de x que satisfase entonces aquí es un valor de x que satisfase la ecuación aproximadamente entonces aquí tendré que encontrar un x para que satisfaga f de x pero esto como estamos en métodos numéricos ya sabemos que esto es aproximadamente lo que significa que cuando yo x lo estudia en f de x el valor de f de x se aproxima a cero y si se aproxima a cero estaremos casi próximos a la raíz pero solamente de forma aproximada por eso esa es la raíz que vamos a encontrar en métodos numéricos son raíces aproximadas nada más entonces tratemos de resolver esta ecuación y vamos estudiando esta ecuación porque esta ecuación es básica para poder empezar nuestros estudios por ejemplo hagámosle que si as es igual a 8 ojo a 8 voy a poner aquí que as sea igual a 8 8 de área y el radio sea 3 al cuadrado como esto le voy a igualar a 0 que tendría que hacer todo esto es la ecuación y le voy a igualar a 0 entonces tendré as menos un medio de r cuadrado teta menos seno de teta igual a 0 entonces ahora esta sería mi función que está en términos de teta igual a 0 y esta función creo que es la que tengo ya acá lista en mi ecuación tengo que tenía lista mi ecuación aquí aquí la tengo solo que en vez de usar x teta le voy a usar x pero si ustedes quieren yo podría usarle aquí voy a ponerle teta ya y voy a declarar mi función en términos de teta y le voy a poner teta 8 menos 4.5 teta seno de teta esa es mi ecuación original déjenme ver ya así voy a partir ¿no? porque tengo aquí 8 que es as menos 3 al cuadrado 9 para 2 me va a dar 4.5 está aquí mi ecuación por teta menos seno de teta ya estoy declarando mi función ya si ustedes quieren en este caso vamos a ver si nos coge z plot de f ya esa sería mi función en términos de teta fíjense ¿dónde más o menos está la raíz? ¿por aquí? por aquí está mi raíz más o menos entre 2 y 4 ¿sí le ven? sí genial ya si le ven entre 8 y 4 más o menos está ya démosla aquí entonces yo la he verificado pero aquí la verificamos en cambio de un margen desde 1 hasta 4 entonces también podemos verificarla de 1 a 4 esto lo voy a borrar y le voy a decir z plot de f pero coma de 1 a 4 esta prácticamente sería la misma que tengo aquí lo estoy encerrando a la raíz y mi raíz estaría por aquí ahora me doy cuenta que estamos entre 2 y 2.5 está por ahí mi raíz porque aquí está el eje 0 y a eso es lo que queremos encontrar entonces más o menos la raíz estaría entre 2 y 3 ¿sí? no hay ningún problema ahí entre 2 y 3 ¿ya? entonces aquí vamos jugando con esto yo tengo yo mi ecuación ya tengo mi ecuación mi ecuación se llama f y voy a ir tomando valores como sé que la raíz está entre 2 y 3 voy a tomarle por ejemplo un valor inicial de 2.4 z de 2.4 entonces voy a decirle voy a tomar el valor de 4 entonces f le voy a evaluar en 2.4 ¿cuánto me va a dar? ah no estoy loco es coma 2.4 entonces me va a dar 0.23 9589 entonces está bajándose a cero ¿no es cierto? entonces está aproximándose ahora voy a ponerle un poquito más este cercana a 2.43 está mejorando ¿no es cierto? ahora tengo 0.00318 la raíz si quiero le puedo ir aumentando y tendré me paso al otro lado en cambio voy a ponerle un 3 más me paso 2.43 3.2 me paso 0.4 ahí 0.2 y puedo seguirle jugando jugando las veces que yo quiera ¿ve? ¿sí ve? entonces obviamente el valor que vayamos mejor cogiendo es el que tiene una mejor aproximación ¿sí? entonces empezamos nuestro estudio entonces esta ecuación no era tan fácil hacerla sin embargo aquí la tenemos nosotros aquí ahora si ustedes no quieren usar no quieren usar el z plot entonces yo puedo usar esta ecuación un rango de datos que vaya de menos 5 hasta 5 evalúo la función f con el valor de x y la ploteo miren es lo mismo como tener z plot aquí voy a ponerle aquí y le voy a evaluar la función en x como ya está manejado lo puedo manejar en x y ahora si le puedo imprimir voy a usar el plot x y el automático y voy a obtener creo que está por acá el plot no es que no lo veo ya sería la misma función entonces me da el mismo efecto de hacer z plot lo mismo bien ¿alguna pregunta? entonces vamos a encontrar nosotros siempre con estas ecuaciones que son muy difíciles de poder resolver porque no la podemos expresar de forma explícita entonces aquí nos queda nada más que otro camino que aproximarlo a la ecuación bien entonces con este antecedente empezamos entonces nosotros habría algunos métodos si tenemos una función f de x una función no lineal en x lo que vamos a hacer en métodos numéricos es hallar un valor de x x' pero este valor de x' como ustedes saben es un valor aproximado tal que se cumpla que cuando evalúe la función en este valor encontrado este tienda es ese 0 mientras más aproximación tengamos está más próximo a 0 y ese podemos tener o tomarla como raíz entonces aquí por ejemplo x asterisco se suele denominar 0 por raíz de f de x también la llamamos así este valor aproximado que encontremos se puede determinar por medios analíticos que lo que ya vimos por facturación por la raíz cuadrática y todo eso o por la que nosotros estamos haciendo los métodos numéricos que me dan una solución aproximada en todo caso nosotros vamos a tener bastantes métodos y la elección que el método que tengamos va a depender del problema que deseamos resolver como por ejemplo estructura de problema tipo de ecuaciones precisión requerida rapidez de cálculo etcétera etcétera ¿por qué? porque a lo mejor hay algunos algoritmos de acuerdo a lo que nosotros ya estudiamos por ejemplo la complejidad algorítmica este van a haber métodos que responden mucho más rápido porque hacen menos operaciones bueno por eso ya es otra materia que a lo mejor ustedes ya recibieron si recibieron ustedes un poco de complejidad algorítmica jóvenes la verdad no eso tenían que haber visto ya de complejidad algorítmica entonces ahí ustedes analizan los algoritmos y ven cuál es el que mejor responde con velocidad de respuesta ¿por qué? porque van a hacer menos operaciones ustedes saben que un algoritmo mientras menos operaciones haga es mejor es más óptimo ya esa se trata de la complejidad algorítmica bueno pero no importa ya les estoy contando lo que es ahora no va a existir uno mejor ni un peor método no hay uno que me diga este es el mejor este es el peor no todos tienen algo de bueno y a lo mejor también todos tienen algo de malo pero estos métodos se dividen en dos los métodos acotados que son los métodos cerrados y los abiertos bueno aquí le he puesto también en inglés para los que no saben español ya entre los primeros métodos que vamos a ver es el método de la bisección ya este método va a estar acortado o cerrado es decir que nosotros vamos a empezar con dos puntos punto A y el punto B ojo ojo con lo que voy a decir la curva puede ser esta forma o esta forma si voy a pasarles acá a mi pizarra para explicar eso porque este es lo principal que tienen que ustedes entender para poder entender el algoritmo eso me interesa a mi por ejemplo si yo tomo tomo este este la primera la primera gráfica nomás voy a tomar la segunda ya me van a entender ustedes esta es mi mi curva ok aquí está la raíz no es cierto esta es la raíz que voy a buscarla que le voy a poner X NS voy a partir con el punto A y voy a partir con el punto B no se olviden que este es el eje X y este de aquí es el Y igual a un F de X ya si es que este punto yo lo evalúo en F de A ¿qué signo va a tener este? positivo o negativo recuérdese que aquí está Y positivo o negativo positivo positivo obviamente porque está aquí cero acá están los positivos acá están los negativos pero con respecto al eje Y no es cierto y este punto de aquí positivo cuando evalúe en F de B positivo o negativo negativo son menores a cero este va a ser positivo y este va a ser negativo pero para poder decirle a la computadora que si es positivo o negativo yo tengo que decirle que F de A es mayor que cero y para decirle a la computadora que es negativo yo tengo que aquí ponerle que F de B menor que cero ¿sí o no? ¿hasta ahí estamos claros? ¿alguna pregunta hasta ahí? me dicen por favor me dicen para ¿podemos continuar jóvenes o no? ingeniero ya entonces esto tienen que tener claro porque de acuerdo a esto a estos a estos signos voy a tener que trabajar porque si vamos a aplicar el método de la bisección tengo que el primer requisito es de que un positivo por un negativo ¿qué me va a dar? un F de A en este caso por un F de B para poder entender que la raíz está cotada ¿qué tiene que darme? menor que cero negativo negativo debe ser negativo voy a poner voy a poner que si es que está por aquí voy a decir que este de aquí es B si yo multiplico este de aquí este B este B en este caso con estos dos si multiplico F de A por F de B ¿será menor que cero? mayor que cero entonces esto es falso ¿no es cierto? sí y lo mismo si cojo el punto de acá acá como A y aquí evalúo F de A y multiplico F de A por F de B ¿cuánto va a ser esto? positivo positivo claro porque es menos menos con menos me va a dar positivo entonces también será falsa la pregunta entonces aquí me interesa que esto sea menor que cero para tener un verdadero es lo primero que tenemos que saber claro ¿sí? y la misma interpretación vamos a hacerla acá en la otra parte cuando tengamos la figura así que es lo mismo ¿no? solo que ahora el punto el B está a la parte derecha este es menor que cero y este es menor que cero con la misma interpretación entonces el método de la bisección yo le he empezado con esta gráfica para no tener problemas para que puedan entenderme porque si no después es como si estuviera hablando en chino ¿sí o no? entonces ya sabemos esto entonces ¿qué dice el método de la bisección? este método de la bisección para la resolución de una ecuación f de x igual a cero se basa en el teorema de Bolzano ¿qué dice el teorema de Bolzano? Bolzano me dice sea f de x una función continua bueno aquí se me ha ido la doble función continua en el intervalo a b ojo con eso continua en un intervalo a b tal que el producto f de a por f de b debe ser menor que cero ¿estamos haciendo esto? ¿sí o no? estoy aplicando aquí el teorema de Bolzano es decir si es que es menor que cero estamos bien ¿qué quiere decir eso? si es que es menor que cero entonces va a existir un valor c que pertenece a este intervalo a b tal que f de c sea igual a cero o sea si es que este producto entre f de a por f de b es menor que cero me estoy asegurando me estoy asegurando de que en este rango entre a b hay una raíz ¿están de acuerdo conmigo o no? sí me pregunta si no para repetir por favor ¿quieren que vuelva a repetir? sí genial se puede repetir ya esto le voy a vayamos a otra hoja mejor dicho ya vamos a otra hoja voy a graficar esto voy a poner una curvita como la que estábamos ahí en el ejercicio este es el eje x este es el eje y y aquí para acá arriba son los positivos de y y aquí para acá abajo son los negativos con respecto a y la curva que tengo acá es ¿cómo? voy a hacer la curva voy a suponer que esta es mi curva ya lo que aprendimos ahorita sabemos que por aquí voy a ponerle con verdecito por aquí es la raíz real x real que andamos buscando este ¿qué más? con ese método solo la respuesta sería que si es menor a cero existe una raíz entre los rangos claro este es el de bolsano esta es mi ecuación f de x ya con esta ecuación por ejemplo yo voy a tomar dos puntos el punto a y el punto b si yo evalúo mi ecuación y igual a f de x le voy a evaluar en el punto a en este ejemplo ¿será positivo o negativo f de a? aquí con f de a este valor positivo el de arriba claro aquí va a ser positivo y es lo que hicimos hace un momentito miren acá acá hicimos el principio hicimos un ejercicio de de esto aquí por ejemplo este yo tomé por ejemplo el punto creo que aquí el 4 creo que fue y evalué aquí ¿cuánto me dio y? aquí estoy tomando 3 y evalúo la función ¿cuánto me dio aquí? 6 3 al cuadrado 9 más 3 12 menos 6 6 ahí está este sería el f de 3 igual a 6 que está aquí acá estamos haciendo lo mismo este es positivo y como les decía para que la computadora me entiende que es positivo entonces tengo que ponerle que este es mayor que 0 y este punto de acá en cambio f de b ¿qué será? ¿positivo o negativo? negativo negativo y para que la computadora me entienda que es negativo tengo que ponerle f de b menor que 0 ahora antes de enterar al teorema de Bolzano y si ustedes quieren lo pueden revisar al teorema de Bolzano el teorema de Bolzano me dice que si el producto en este caso de f de a por f de b es menor que 0 me aseguro que en el rango entre a y b existe al menos una raíz aunque pueden haber más ¿tiene lógica o no tiene lógica el teorema de Bolzano? claro ¿qué pasaría para para confirmar lo que dice Bolzano? voy a tomar otro punto le voy a poner con un pelo verde voy a suponer que este no es el punto b que el punto b lo tomo aquí en este rango entre a y b hay una raíz eso no puede haber porque no se cumple la regla claro voy a evaluar f de b f de b en este caso ¿qué es? positivo o negativo positivo con positivo puede aplicar es mayor que 0 ¿no es cierto? entonces aquí hagamos el Bolzano ¿qué dice? que f de a por f de b tiene que ser menor que 0 en este caso ¿qué ambos son positivos? positivo con positivo ¿qué me va a dar? ¿menor que 0? no pues entonces si esto no es cierto porque en verdad en este en este primer escenario f de a por f de b en este caso es mayor que 0 porque ambos son positivos entonces aquí no hay ninguna raíz ¿de acuerdo? y el mismo análisis lo puedo hacer acá si acá en cambio tomo a y aquí encuentro f de a y multiplico f de a por f de b ambos van a ser negativos 2 o no sería menos por menos ¿cuánto me va a dar? más entonces esto sería mayor que 0 si es que es mayor que 0 entonces ¿qué pasa? no hay raíz en el rango a b en este caso la única raíz que hay es en este casito que está aquí pero hay algo más que no les he dicho ¿qué pasaría si es que f de a por f de b es igual a 0? entonces a igual a b y esta es la raíz ¿ya? ¿alguna pregunta por favor? ¿adicional? dígame nomás dígame nomás no se queden callados ¿se quedó más claro es el teorema de Bolzano? ingeniero ¿qué dijo? ¿que pasaba si f de b era igual a 0? f de b es igual a 0 a esto último esto último ¿se refiere? sí es porque estamos ya en la raíz estamos aquí estamos aquí porque hemos analizado mayor a 0 no hay raíz menor a 0 me asegura que hay una raíz pero si es igual a 0 estamos en la raíz ¿ya? sí gracias bien entonces nos aseguramos entonces aquí el teorema de Bolzano me asegura si es que la existencia de al menos una raíz de una función f de x en cierto intervalo bajo las ciertas condiciones que les estoy diciendo entonces aquí tengo un algoritmo que es justamente lo que vamos a hacer aunque lo podemos tener al algoritmo sencillamente ¿cómo empezamos con el algoritmo? el algoritmo empieza así empiezo con el punto a y el punto b vamos a elegir el primer intervalo encontrando los puntos a y b de manera que una solución exista entre ellos ¿cómo me aseguro de que exista aquí una solución entre ellos? multiplicando f de a por f de b que sea menor que 0 si es que esto se cumple entonces puedo ir al paso 2 si no se cumple ¿qué tengo que decir? los 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 rangos están mal ¿sí o no? así debería ser la respuesta si ya me aseguré que existe una raíz entre los dos rangos entonces me voy al paso número 2 ¿qué hacemos con el paso número 2? vamos a calcular la primera estimación que le voy a llamar x n s 1 ¿y cómo lo vamos a calcular? así x n s 1 voy a sumar a más b dividido para 2 entonces la primera estimación yo sé que aquí está la raíz pero cuando yo encuentre la primera estimación seguramente va a estar por aquí o por acá el hecho es que voy a cortar el camino como ya tengo mi primer mi primer punto tengo que menearlo ya sea a a x n s 1 o b a x n s 1 dependiendo de el signo si ustedes se dan cuenta este x n s 1 aquí cuando evalúe en la función f en la función ¿qué signo va a tener? recuerden aquí está el eje x y aquí está el eje y cuando yo encuentre x n s 1 y evalúe el punto este en la función me va a dar este punto que está aquí ¿no es cierto? les pregunto ¿ese signo ese punto va a tener positivo o negativo? ¿negativo? negativo porque está debajo del x si es negativo entonces eso me va a permitir a mí tomar una decisión determine si la verdadera solución está o sea esta es la verdadera solución está entre a y x n s 1 o sea entre estos dos o está entre x n s 1 o b en cual está para saber eso le voy a hacer un análisis de los signos nada más esto se hace comparando el signo del producto f de a y f de x n s 1 entonces yo voy a preguntar aquí f de a por f de x n s 1 mayor que cero mayor que cero o menor que cero menor que cero ambos son positivos o negativos hagamos f de a por f de b en este caso es f de a por f evaluado en x n s 1 ¿qué signo va a tener esto así aquí analizando aquí negativo y negativo negativo y negativo ¿qué me va a dar positivo o negativo? el producto de los dos el producto de los dos ¿qué va a ser? positivo positivo y con de acuerdo al teorema de Bolsano si ambos son positivos entonces en este rango entre a y x n no está la raíz entonces obviamente va a estar al otro lado entonces si yo compruebo el producto entre f de a por f de x n s 1 en la primera aproximación hago la siguiente conjetura si el producto entre f de a por f de x n s 1 es menor que cero la verdadera solución va a estar entre a y x n s pero como esto fue mayor que cero pues entonces si es que esto es cierto habrá que actualizar b con el nuevo valor pero vamos al caso del ejemplo aquí si f de a por f de x n s 1 es mayor que cero como estamos en este momento si no es cierto entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que actualizar el nuevo valor a con el nuevo valor de x n s 1 ahora tengo que volver a repetir el proceso actualizado vuelta aquí al paso 3 y aquí nuevamente vuelvo al paso 3 y otra vez calculo como ya está actualizado a o b se me actualizó nuevamente encuentro el x n s 2 este x n s 2 está acá ahora x n s 2 va a estar por aquí de evaluación cuando yo compare con b los signos entre a y b también va a ser mayor que cero y aquí me va a preguntar otra vez f de a este que está por aquí por la nueva aproximación f de x n s es menor que cero si es menor que cero entonces la la siguiente aproximación va a estar entre entre efectivamente entre a y x n s 2 entonces que tengo que hacer arrinconarla a b ahora b pasamos acá y así lo vamos a ir arrinconando a la raíz hasta cuando vamos a arrinconarla hasta alcanzar un límite de tolerancia o error especificado ok vamos a hacer esto en la práctica pero antes de hacer esto veamos bueno después vemos esto después lo vemos a esto vamos a ver un ejercicio creo que está por aquí tengo aquí la rutina bisección aquí tengo un estudio de la una forma de hacer la rutina aquí pongo la función les voy a poner en el whatsapp una bisección hay muchos más códigos de la bisección aquí tengo otro de la bisección y este sería mejor porque este de aquí también creo que me va graficando si este me va graficando también este lo voy a pasar no sé si este código está ahí en la plataforma se me dio revisando tengo bisección aquí están los archivos ve no hay necesidad de pasarlas ahí están ya entonces por ejemplo yo voy a ejecutar bisección no se me va a pasar nada esto cojo copio creo que tengo aquí una función no sé si tengo aquí una función y lista ya tengo esta voy a ponerle los dos límites esta función f era la que tenía aquí en mi rutina inicial yo sabía que la raíz estaba entre dos y tres entonces ahora sí como tengo mi función ya que tengo aquí lista le voy a ejecutar la bisección con mi función mi función es f el valor de la izquierda le voy a poner dos el valor de la derecha le voy a poner tres le voy a poner una tolerancia cero punto cero 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 bien o también le puedo poner unas cien interacciones cualquiera de los dos se van a cumplir vamos y mire ¿a dónde llegó la bisección? la última raíz que encontré fue en la posición catorce le puedo tomar como raíz dos cuarenta y tres cero cuatro veinte a lo mejor tengo más todavía información pero esto me calculo aquí mi raíz xns y aquí me verifica el punto si lo ven le he puesto una marca de agua y todo esto bien entonces el algoritmo está aquí si quieren lo podemos revisar rapidito el algoritmo está aquí primero bueno aquí le pongo yo el clc para borrar la pantalla le pongo una figura grafico la figura que viene desde la figura de la función le pongo una grilla y le voy a poner el colón para poderle montar figuras y aquí establezco la grilla un tamaño cuatro el color el ancho de la línea si ustedes se dan cuenta el ancho de la línea es más gruesa si ven es bien gruesa la línea es bien gruesa puesto con tamaño cuatro línea en azul aquí tiene un poco de funciones que no me sirven para nada y aquí encuentro algo importante que vamos a ver el día de mañana o el día viernes aquí es n yo puedo encontrar de antemano con este algoritmo de la disección cuántos iteraciones necesito para de acuerdo a la tolerancia eso vamos a explicarlo mañana actualizo FDA y FDA para empezar a hacer la pregunta aquí hay unas variables y yo pregunto si es que este producto es mayor que cero puedo continuar caso contrario ni siquiera entro aquí ah no aquí está el ELSE aquí está el ELSE no si es que es mayor que cero entonces dice que el error la función tiene un signo en los puntos y me voy al ELSE aquí empiezo a iterar los signos máximos y aquí empiezo a plotear entre A y B FDA y B y le voy a poner un puntito X cam esto de aquí me hace únicamente es solo escarpintería me voy a poner entre A y B en este caso 2 y 3 tras una línea si ven la siguiente va a irse voy a ponerle un zoom para que ustedes vean como lo vamos verificando miren vamos de primerito de aquí a acá después de aquí hasta acá después de aquí por acá y va a irse como haciendo como un zig zag miren solo es para ir viendo las líneas como se van cruzando o sea los puntos ya esto de aquí y aquí es la parte principal tomo la primera la primera la primera la primera estimulación que es la media si se dan cuenta es la media y también le voy a encontrar la tolerancia entre B menos A para 2 porque aquí también le pongo yo una tolerancia y le voy a evaluar este en el punto nuevo en XNS le voy a evaluar y voy a a encontrar aquí el error aproximado que eso después ya lo vamos a ver que ya sabemos cómo encontramos el error aproximado y luego le actualizo el error anterior con el valor en XNS y si es que es igual a 0 entonces ya he encontrado la raíz si la tolerancia que aquí encuentro es menor a la tolerancia que pongo entonces ya puedo salir y si es que los números de iteraciones ya llegó al número máximo de iteraciones entonces la solución ya fue obtenida en tantas iteraciones y si es que entonces el producto entre F de A y aquí está la condición es de poquito de aquí la condición que está aquí que estoy diciendo yo que si es que el producto entre F de A por F de XNS es menor que 0 ojo con lo que estoy haciendo aquí es menor que 0 entonces actualizo B bien si es que F de A por F de XNS es menor que 0 entonces actualizo B caso contrario actualizo A y G y ahora si cojo floteo voy a graficar floteo el punto el nuevo punto en que se dice con F de XNS lo floteo y con RO no sé tengo RO ah ya el punto RO es el punto que está aquí con rojo que le he puesto yo el punto de A de la raíz entonces como esto aquí ya termina cuando termina esto esto va a darse vueltas este for este for este está hasta aquí creo hasta aquí es el for este es el fin del for fin del for y al final grafico el punto la raíz más aproximada le pongo un título y le pongo un texto ahí de color blue azul no sé cómo cómo no sé y hacemos la máquina bueno se va a pasar otra vez porque he bollado lo puedo recuperar la anterior ya ah y le pongo aquí también el título de la el título del de la ecuación también me grafica aquí la ecuación el texto xns y le pongo la función le hago un string la función que estábamos poniendo como función le hago un string le pongo de color blue y tamaño de función 10 le puedo poner le puedo poner 14 o 12 si quieres pongo aquí 14 porque es más grande la letra esto lo ejecuto y puedo volver a llamar mi función entonces aquí quedó más grande la letrita pero no me conviene porque a lo mejor después no me dan el espacio por eso yo le dejo con solamente le dejo con 10 le vuelvo a ejecutar ya entonces el día de mañana vamos a a tratar de verte avanzar si tienen alguna pregunta por favor irán ya revisando los ejercicios